Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por venir a esta rueda de prensa, que lo que pretende es, una vez más, darnos la oportunidad de decir y contar lo que hacemos aquí en la Concejalía de Mayores. Hoy, especialmente, es para explicar o dar a conocer lo que son las jornadas sobre las personas mayores en octubre, porque no consideramos que es el mes de las personas mayores. Vamos a iniciar estas jornadas el día 29 a las 11 y media en el Ayuntamiento, en el Salón de Plenos, con la inauguración y, además, homenaje a las personas mayores que cumplen en este año los 90, 100 o más años. Este es el pilotazo de salida y que luego vamos a hacerlo con…, tiene continuidad ese mismo día por la tarde, a las 5, con un baile con orquesta, aquí en el Salón del Saramago, donde nos encontramos, dando así ya el pilotazo de salida a todo lo que son las actividades de mayores del nuevo curso. Este día es un día para hacer reflexionar a toda la población de lo que significa ser mayor y qué pretenden los mayores en la sociedad cuando se cumplen ciertas edades. Y vamos a tener, como digo, toda una gama de jornadas que iniciamos con este homenaje, pero que luego después vamos a tener un coloquio el día 1, una lectura…, bueno, el día 1 hay lectura del manifiesto que lo va a hacer la Junta de Participación en la puerta del Ayuntamiento. Luego, a continuación, vamos a tener el mismo día 1 un primer coloquio de Cuidar a quien cuida, que es una parte muy interesante para las personas mayores y que la va a impartir AFA Corredor, que es una asociación de personas que tienen enfermedades neurológicas, en este mismo centro de mayores. Luego, el día 9, tenemos una tertulia coloquio en la que «¿Y tú qué quieres ser de mayor?», que viene a englobar lo que para nosotros son estas jornadas, ¿no? Preguntar al mayor qué quieres ser, porque a veces tenemos un concepto de la sociedad de mayores que no es precisamente lo que opinan los mayores, ¿no? Los mayores van cambiando y eso se nota en su forma de pensar, en sus actividades y sus demandas. Y luego, el día 23, a las 5 vamos a tener con la Fundación, no sé si van a hacerse esta de los grandes amigos, pero yo la tengo aquí el anuncio, cómo no hacer la Fundación. Eso como jornadas. También vamos a participar durante todo el mes en actividades de otras áreas y, sobre todo, la participación de mayores va a verse reflejada en el Pozca del Granero, que es el Pozca del Ayuntamiento de San Fernando, donde los mayores vamos a poder explicarles a todos los sanferrantinos y a todo aquel que quiera oírnos de lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué pretendemos. En fin, creo que el Granero va a tener, no sé si un Pozca o dos o tres, de las presiones que vamos a hacer. Y eso es, en principio, lo que son las jornadas, ¿no? Esto viene a reforzar la importancia que tienen las personas mayores en San Fernando de Henares, la importancia que le da el equipo de Gobierno y que le da la sociedad. Tenemos casi 5.000 personas que tienen carnet municipal. Sabemos que hay muchísimas más, pero 5.000 personas es muchísimo. Tenemos más de 2.000 plazas demandadas de actividades, 86 grupos de actividades nuevos para el curso 24-25. Hoy mismo empezamos con un sorteo de las actividades de esos talleres y, a partir de ahí, pues, la exposición de las listas. Iniciamos en octubre, el 2 de octubre, creo que iniciamos todo lo que es esta cantidad de actividades. Y yo quisiera dar las gracias también a todos esos voluntarios que hacen posible las actividades que llevamos y desarrollamos. Tenemos más de 41 voluntarios que desarrollan unas 17 actividades solo con voluntariado, aparte de las que hace la concejalía, aparte de las que tenemos con la Fundación La Caixa o con la propia Comunidad de Madrid. Y esto hace que tengamos más de 86 talleres que se organizan y se coordinan desde el área. Hay que destacar a los voluntarios, pero también quiero reconocer el trabajo que desarrollan las trabajadoras del área, los trabajadores y trabajadores del área de mayores y bienestar social, y así como a monitoras de todos los talleres que pasan diariamente por decenas de mayores que vienen, que les cuentan y que les dan. También a la coordinadora que está aquí, lo que pasa es que acaba de llegar de vacaciones y la tenemos ahí arrestada por eso. Bienvenido, Elisa. Y, pues como digo, una gran gama, unas actividades que, sobre todo en salud y bienestar, tenemos prioridad o damos una prioridad a los mayores de 75 años, porque creemos que son las personas que más dificultad tienen para poder hacer estas actividades en otras áreas. Entonces, esa es nuestra prioridad. Y luego, por supuesto, también damos a partir de los 60, que es cuando pueden activarse. Y luego tenemos mucho la colaboración, la participación de los grupos que hace desde el foro, la junta de participación, por supuesto, pero el foro, las personas delegadas en cada actividad, hay una persona delegada que se encarga de recoger las mejoras, las propuestas, los problemas. Y luego tenemos tres grandes asociaciones de mayores que son ya, pues que tienen un currículo en este municipio para hacer y desarrollar actividades múltiples y cosas muy interesantes. Creo de verdad que vamos a mantener el portal de mayor y las charlas coloquio, porque creo que es parte de la, como diríamos, de la desincrasia de esta concejalía. Somos quizás una concejalía que trabaja para los mayores, pero con los mayores, y siempre teniendo en cuenta los cambios y las necesidades. Y creo que eso es lo que hay que destacar. Luego también es verdad que desde los mayores se colabora con un montón de otras áreas, como pueden ser los centros educativos, con los aprendizajes y servicio, con otras participaciones, como con diversidad, con violencia, con cualquier otra actividad, con participación, con infancia, participando en todos y cada uno de sus eventos, de sus días. Quiero decir con esto que los mayores en San Fernando no paran, paran en verano y porque se van algunos de vacaciones, si no estarían por aquí haciendo miles de cosas. Ahora vamos a iniciar, creo, unos paseos terapéuticos, conjunto con la colaboración de Sanidad, o sea, que no paramos. Y eso es lo más saludable, lo que mejor hace viable esta actividad, que tiene muchas otras cosas, pero que yo quiero poner en valor, aparte de las jornadas, que es la visibilidad de esas personas, pues todo lo que se hace a lo largo del año. No sé si se me olvida algo, porque son muchísimas las cosas que hacen, pero bueno, también tenemos aquí al representante del foro, que es Julián Prieto, y nos va a contar también su visión de la actividad y de las jornadas, que como digo, luego ellos van a leer el día uno un manifiesto que es del foro, solo y exclusivamente del foro. La Junta de Participación también nos queremos sumar a esta celebración. A mí me gustaría hablar sobre los mayores en dos ámbitos, en el ámbito global, mundial, y queremos resaltar la importancia que tienen las personas mayores. Por eso, todos los derechos se han de respetar, porque las personas mayores tenemos pasado, presente y futuro, cosa que, por ejemplo, los jóvenes tienen referencia del presente y del futuro. Y digo por esto porque el pasado también da un gran bagaje para el futuro, porque el futuro no solo es de los jóvenes, el futuro también es de los mayores. Pienso que un país que cuida a los mayores es un mejor país, sin ninguna duda. Ahora, en el ámbito local, primero agradecer a la corporación actual, que tiene un espíritu bastante cercano al de la Junta, pero eso no es óbvio para que podamos aumentar recursos. Entonces, me gustaría que trabajásemos junto con vosotros para poder aumentar recursos, porque sabéis que la proporción de longevidad en el pueblo cada vez es mayor. Entonces, faltan más recursos, eso es obvio. Entonces, no puede ser que tengamos los mismos recursos que hace bastantes años. Entonces, tenemos que comentar lo que queramos. Esperemos trabajar juntos y que vaya todo muy bien, porque la calidad de vida no es solo tener buenas pensiones, que obviamente ahora se tienen buenas pensiones. Pero ¿de qué sirve vivir en una jaula dorada? ¿De qué sirve que ganes 3.000 euros si no tienes memoria? ¿De qué sirve que ganes 3.000 euros si no sales de casa, estás solo? No. La calidad de vida es aportar herramientas para que se tiren dinero bien, pero al mismo tiempo que también haya gente que no tenga tanto y lo pueda también satisfacer. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a Guadalupe, Julián, Ángeles, Miriam, Raquel, a toda la Junta de Participación. Muchas gracias también a la Coordinadora de Servicios Sociales, Elisa, y a la concejala Guadalupe. Bueno, pues presentamos estas jornadas en torno al Día Internacional de las Personas Mayores. Y lo hacemos una vez más desde el espíritu de, como decía Julián, se ha hecho mucho en esta ciudad, no el Gobierno actual. En San Fernando estamos como estamos gracias a que diferentes gobiernos a lo largo de la democracia han ido poniendo recursos a disposición de las personas mayores. Pero, efectivamente, queda mucho por hacer. Y estas jornadas lo que pretenden es, en primer lugar, celebrar un acto que ya es un acto que forma parte del calendario de la actividad municipal, de reconocimiento y homenaje a esos mayores de 90 y 100 años, que es un acto muy bonito, muy emotivo, y donde pretendemos también desde el Ayuntamiento hacer un reconocimiento a lo que decía Julián, precisamente a esas generaciones de hombres y mujeres que a lo largo de su historia, a lo largo de su vida, pues han dado lo mejor de ellos mismos y han conseguido muchas cuestiones de las que hablaba Julián. Hablaba de las pensiones, que es una cuestión importante, pero muchos de los derechos que hoy tienen los mayores se han ido consiguiendo gracias a la lucha de esas generaciones que, como digo, se han dejado mucho. Y a los que les debemos mucho, porque los que venimos después, yo ya no me considero joven, ya estoy ahí en una edad, pero mis hijos, generaciones más jóvenes aún que nosotros, pues seguramente van a recoger un mejor país, un mejor municipio, gracias a las aportaciones que habéis hecho vosotros y vosotras y quienes os han precedido a lo largo de tantos años. Pero, además, estas jornadas pretendemos que sirvan para la reflexión, para la reflexión y el debate. Y el debate y la reflexión tienen que ser hacia dónde debemos ir. Este Ayuntamiento, una de las cuestiones que tiene buenas y que se ha reconocido fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestro término municipal, pues es los programas con los que cuenta la Concejalía de Mayores. Programas en los que se dejan muchas horas las trabajadoras que están al frente, pues Raquel, Miriam, todo el equipo, la Concejalía de Servicios Sociales y programas que yo creo han dado resultados muy positivos. Programas que han ido aumentando. Y es verdad que San Fernando de Henares, si miramos la pirámide, pues al final la pirámide de edad, pues vemos que es un municipio donde hay mucha gente, hay bastante gente mayor más que hace diez años. Y por eso esta ciudad se tiene que adaptar también todavía más a las necesidades de estos siestas mayores. Tenemos, es verdad, y yo me gusta hacer crítica también, tenemos un gran problema de espacio. Lo decía Guadalupe, es que tenemos 5.000 personas con carnet de los centros de mayores. 5.000 personas que están dispuestas a participar en las actividades de los mayores. Pero contamos con los espacios que tenemos y, por desgracia, y no ayer es que en otra rueda de prensa salió, hablábamos también de Juventud, que hemos celebrado la Semana de la Juventud, y hablábamos de espacios. Claro, es que hemos perdido un centro de juventud debido al metro. O sea, hemos perdido instalaciones municipales en un enclave importante, como es el complejo El Pilar, que eran edificios que, de una manera u otra, prestaban servicios a la ciudadanía. Y nos van a dar un parque. Y nos van a dar un parque. Bueno, pelearemos porque repongan esos edificios. Pero quiero decir con esto, Julián, que muchas de esas actividades, servicios públicos que se prestaban a la ciudadanía, los hemos tenido que repartir en otros emplazamientos municipales. Lo que hace muy difícil, pues que, por ejemplo, la programación de actividades de mayores, que se ha ido aumentando año tras año, pues se puede aumentar aún más. Ya nos gustaría poder contar con más espacios. Y vamos a trabajar, Julián, para que así sea. Pero decía que tenemos que… Creo que estas jornadas nos tienen que llevar a una reflexión. Y es el papel fundamental que deben jugar los mayores en la sociedad de San Fernando. Que ya están jugando, que han jugado, pero que deben jugar. Y adaptar también la ciudad a las necesidades. Si hablábamos hace unos días de que tenemos que dar un paso también para que los jóvenes se sientan partícipes del día a día municipal, y en eso estamos, y por eso hemos celebrado esa primera semana de la juventud, pues en política de mayores, pues tenemos que ir dando pasos. Desde luego, la concejala, sí que os digo, y esto lo repito, lo lleva a fuego el área de mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, defienden el equipo de gobierno a capa y espada, bueno, pues que tienen que ponerse todavía más recursos y desde luego vamos a trabajar en ello. Se tiene que lo diga porque lo van a hacer. Sí, sí, bueno, ya lo digo, mira, lo estoy diciendo aquí, que están grabando. O sea que… Pero es verdad, pero sí que es verdad que yo digo que tienen que servir para la reflexión y que tenemos que ser también conscientes de los recursos que tenemos, que hay que aumentarlos, ¿eh? Pero tenemos un… Yo voy por la calle, yo paseo por la calle, aquí somos un municipio donde nos conocemos todos y muchos mayores me dicen, es que me quedo en la lista, espera, el año pasado, ¿no? Ahora será el sorteo y pasará lo mismo. Pero es que el problema, tenemos un problema grave espacio. Por tanto, vamos a seguir trabajando para ir dotando todavía de más medios al área de mayores. Insisto, se ha avanzado mucho a lo largo de muchos años, queda mucho por hacer y desde luego estas jornadas pretenden que sean un foro de debate, de discusión, de aportaciones y también de homenaje a esas personas, a esos mayores y a esas mayores que tanto han dado y a los que tanto debemos.